Hola chicos, hoy les vengo a presentar los 5 personajes que me ganan a el asistente de la bérdida. Hoy cumplí 5 añitos y lo vamos a festejar. En el puesto número 5 tenemos a el puto bastardo, este ser con una fuerza mayor a 8000 es capaz de matar a cualquiera con solo tocarlo y puede infectarlo, haciendo que los demás se conviertan en putos bastardos. Así que si el puto bastardo puede ganarle a la asistente con mucha facilidad. En el maravilloso puesto número 4 está el abejorro. Este tipo tiene una infinidad de poderes y es el más grande de los abejorros, lo cual hace que pueda vencer muy fácil a la asistente de la bérdida ya que de un pinchazo en el culo lo deja como mi pipi. ¡Siu! ¡Muy pronto! En el atanasio girando aquí la J.H. Lee, con bendición. En el número 3 tenemos a nada más y nada menos que a Ovenfey. El primer es que con este sumaré creo la verga atómica y pudo hacerle frente al poderoso que pesa, algo que el asistente nunca podría lograr. Lo siento asistente, pero tu desafío explotó en mil pedazos al enfrentarte al poder nuclear del tío gilipollas. Chocolate en español es perga negra. Muchas gracias por enseñarme en español, a mí me encanta la perga negra. El número 2 es asombroso, así que prepárense. ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Urá, no! ¡Urá! Así es gente, en el puesto número 2 está Ídolo Aventuras, una de las creidades más grandes de todo el universo, capaz de devorar galaxias, ser invencible y como no ser mierda, obviamente el asistente no podría compararse con tal titán que tenemos al frente, por lo tanto Ídolo Aventuras siempre será lo mejor. Solo repetía, ¡Déjame chuparla! ¡Déjame chuparla! Y como el otagador de este magnífico top bien cabrón, damas y caballeros, nada más y nada menos que... ...el oso de mantequilla. Este es el tipo más poderoso de todo el universo, capaz de desafiar al mismísimo dios, con tan solo comer una golden torta, puede destruir 10 universos a la vez, lo cual lo hace uno un truco de proporciones legendarias, así que el asistente de la verga queda como un pendejo ante todos estas deidades de la destrucción. Bueno, adiós.